Hoy vamos a hacer dedos de mozarella. Vamos a necesitar queso mozarella de buen queso, harina de trigo, pan rallado, huevo, orégano, queso parmesano, ajo en polvo, sal y pimienta. Vamos a acompañarlos con una salsa y vamos a utilizar puré de tomate, ajo, cebolla, orégano y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros bastones de queso mozarella de aproximadamente 30 a 40 gramos. Luego vamos a batir el huevo con un poco de agua y lo vamos a sazonar. También vamos a sazonar la harina y el pan rallado. Así cada capa va a aportar sabor. Al momento de sazonar el pan rallado vamos a agregarle también orégano y queso parmesano. Esto nos va a aportar muchísimo sabor al momento de freír. Luego de cortar los bastones de queso mozarella lo mejor es refrigerarlos un rato. Y para panar vamos a pasarlo primero por harina, luego por el huevo batido, el pan rallado sazonado y repetimos el movimiento pasándolo por huevo y luego por pan. Así nos va a quedar una doble corteza súper súper crujiente cuando lo vamos a freír. Ya que tengamos todos los dedos de mozarella así vamos a congelarlos por lo menos una hora antes de freír. Mientras esperamos que agarre temperatura los dedos de mozarella vamos a hacer nuestra salsa. En una ollita vamos a colocar aceite de oliva, cebolla y ajo. Los vamos a dejar rehogar un poco. Luego de que pasen unos minutos vamos a agregar el puré de tomate, sazonamos y dejamos que reduzca a fuego muy muy bajo. Tiene que cocinarse aproximadamente unos 20 minutos más o menos. Si gustan le pueden agregar picante también. Ya que tengamos nuestra salsa lista vamos entonces a freír los dedos de mozarella. El aceite debe estar bien caliente pero no tanto para que no se nos queme por fuera y quede frío por dentro. La fritura debe durar aproximadamente un minuto. Debemos darle vuelta para que esté dorado por todos sus lados y así nos va a quedar súper 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 crujiente y súper delicioso por dentro. Y así es como nos quedan nuestros dedos de mozarella de buen queso. Súper crujientes y deliciosos.